Oye, la familia de DirecTV te pone a ganar, cámbiate hoy y te darán HBO con HBO Max incluido, hasta por tres meses libres de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas, en alta definición, DirecTV te da lo que tanto buscas con instalación rápida en tan solo 48 horas. Sí, así de rápido como la escuchas. Llama ahora mismo al 620-522-620-522-620-522-620 y suscríbete. DirecTV es tu mejor opción, así que lleva a tu hogar el mejor entretenimiento. Mira, yo tengo ahora, a ustedes les encanta, ¿qué dice Finito? Estamos buscando el nombre de la película que los super actorazos van a estar actuando hoy, buscando las escenas de la película. Y tengo por vía Zoom a Damaris. Damaris, buenas noches. Buenas noches. Damaris, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Todavía está clarito? ¿En qué polo tú estás? En Bayamón. Ah, en Bayamón. Mira, está clarito todavía. Son las 7 y 2 y está clarito todavía. Oye, Damaris, yo tengo, buscando la película, ¿cómo se llama la película? ¿En qué dice Finito? Si tú logras decirme de la primera cómo se llama el título de la película, te voy a dar 200 dólares. ¿Qué tú crees? Oye, Damaris, yo tengo los super actorazos preparados. ¿En qué dice Finito? Primera actuación. Comenzamos. ¡Cue! Vamos a ver. Oye, mira Betty. Oye, Betty está pegada. Betty está pegada. Betty está pegada. ¡Qué actorazo, señoras y señores! ¡Wow! Adolfo, lo próximo es la película. Puerto Rico Gana la película. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cancela! Puerto Rico Gana la película. Suena bien. Suena bien. The Movie. Puerto Rico Gana. The Movie. Me gusta. ¡Wow! Eh, Damaris, ¿cómo se llama la película? No tienes... Tengo otra pista. Te voy a dar una pistita. Te voy a vender esta pista en 60 dólares. ¿Está bien? ¿Qué? Estativo, es mi primera vez participando. Un centavo. ¡Oh! Un centavo. ¡Qué rayos! Necesitamos fondo para la película, ¿qué vamos a hacer? Te lo voy a vender en un chavo. Está bien. El título de esta película se compone de dos palabras. El título de esta película se compone, Damaris, de dos palabras. Por 199 con 99. ¿Sabes cómo se llama? No. ¡Qué nervios! Damaris, ¿tú tienes alguien ahí que te pueda ayudar o está solita? Tengo alguien. Tengo familia, pero... Tengo que enseñarnos un poquito más. No entiendo. Ok. Y la finita... Y la finita... Ok. Te tengo otra actuación. En su casa jueguen. ¿Cómo se llama la película de hoy? Estamos preparados. Próxima actuación. Q. ¿Cómo se llama la película? Unos genios. ¡Qué rayos! No es Jogalón, ¿verdad? ¿No? No es Jogalón. ¡Qué rayos! Damaris, ya está. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Ni idea. Ni idea. Te voy a vender otra pista por otro chavito, dale. Muy bien. Ok. Te voy a dar una imagen de la película por otro centavo. Que estaríamos jugando por 199 dólares con 98 centavos. Ok. Imagen de la película... Ya. Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Por poco. Tú o lato. Tú o lato. Tú o lato. Sí. ¿Quién es tú o lato? Lato o lato. Lato o lato o lato. Lato o lato o lato. Te voy a dar la última... Te voy a dar la última... La última actuación. Vamos a ver. Muchachos, ¿ready? Q. te van a presentar a su hija como se llama damaris y eso es correcto 199 con 98 centavos felicidades mi amor se lo llevo para bayamón muchas felicidades y ya yo estoy listo señoras y señores hay mil dólares en la puerta del dinero jaydi gracias nuestra buena gente de ruso como los número uno en muebles y en seres tengo la primera participante yo mari cómo estás todo bien gracias a dios y usted todo chévere oye yo mari ajá esto subió me gusta hay 20 llaves hay una de esas llaves tú sabes cuánto tiene jay si tú sabes cuántos chavos hay tú sabes cuánto hay jay si mil dólares bueno yo mari 20 llaves una de las llaves abre la puerta por mil dólares qué número es bueno pues yo creo que es la nueve en la nueve yo mari dale con la nueve buena suerte yo mari buena suerte gracias por haber participado próximo participante pero escúchame bien en room su gol siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento cero pronto y 50 meses sin intereses tu cheque de estímulo te rendirá más ahorra de los 1400 y visita room su gol donde no pagas intereses hasta julio del dos mil veinticinco que ven y aprovecha y recuerda que room su gol super center llegó a ponce cuatro tiendas completas incluyendo kits patio y outlet bajo mismo techo para más información visita las tiendas busca room su gol puerto rico en las redes sociales o accede la tienda online en room su gol punto pr vámonos josé luís buenas noches cómo está papá todo bien gracias a dios qué bueno que está con nosotros óyeme josé luís de qué pueblo viene usted trabaja trabaja josé luís mil dólares para trabaja de la 1 a la 20 cuáles la 7 dale con la 7 para algunos el número de la buena suerte allá el confeti está listo vamos a ver las 7 las 7 las 7 y no gracias a ser luís próximo participante miguel miguel ve al micrófono buena noche la noche oye miguel hay mil dólares la llave que está ahí de la 1 a la 20 cuál es miguel la 19 el confeti está listo miguel coge la 19 vamos a ver ay dios mío ahí está la máquina de confeti está red y miguel y no 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 pudo ser gracias miguel próximo participante mirtia 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 ve el micrófono mi amor oye mirtia cómo está buenas noches bienvenida de qué pueblo usted mirtia rujillo alto mirtia llévate los mil pesos ya tienes el número un número ya pensado lo trajiste ese número de tu casa qué número es el 3 dale con la 3 dale con la 3 ahí está la 3 vamos a ver señoras y señores mirtia ya entre mil dólares su del mil dólares buenísimo son que hay seis mil dólares juntitos que ha hecho no gracias mirtia voy con santos santos al micrófono en su casa qué número es hoy adivine santo bienvenido buena noche cómo está santo usted viene de qué pueblo san lorenzo san lorenzo oye santo que que vas a hacer con los mil pesos si te lo llevas pagar deuda pagar deuda si no hay nada mejor que uno dormir tranquilo y sin deuda verdad santo muy bien oye santos tienes el número ya en tu mente o te cogieron la llave que era o cómo es cuéntame la 5 la 5 usted vino con ese número sí dale con la 5 santo buena suerte vamos arriba santos de san lorenzo mil pesitos gracias ronzo go ay 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 no gracias santo y me queda gloria la última participación gloria gloria cómo está hola dios te bendiga amén cómo cómo está la cosa de los retos chévere bien chévere y más ahora que te estoy oyendo no te quisiera ver pero por lo menos te oigo producción gloria cuando termina ahí dile a la chica que se llama hay de producción que te traiga para acá para tirarnos una foto está bien dale gloria muy bien muy bien gloria pero para cerrar esto qué número es la 13 la 13 usted trajo ese número si lo traje bien segura dale ábrelo por ahí mi amiga vamos allá a la 13 hay mil dólares mil dólares de los cruzados hay hay gloria gloria no no pudo ser mira el número que era era la uno ábrelo betty ábrelo betty era la 1 mira la 1 ahí significa que el miércoles hay 1200 mira era la 1 mira betty era la 1 pepe era la 1 hoy nadie logró decirme cuál era la llave era la 1 ay 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 oye betty qué bien te quedó lo de yolandita ayer en el talent show y hace tiempo que no vemos modelando a betty qué modele betty qué modele qué elegancia qué porte qué estilo eso bueno señores y señores ya yo estoy listo en encuentra el rojo gracias a m m m que te dice cumple 65 años eso hay que celebrarlo y el momento de orientarte sobre tus opciones de medicare para que no pierdas beneficio infórmate hoy con los expertos en medicare advantage m m m este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas con beneficios como m m m a tu mesa receta tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil m m m el que cuida tu salud y tu bolsillo ya mayal 1833 647 95 14 1833 647 95 14 es fácil y seguro oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con m m m yo tengo encuentro el rojo y tengo aquí a sonia sonia cómo estás bienvenido usted viene de qué pueblo sonia trujillo alto y trujillo alto usted soltera casada casada el que participó en la puerta miguel perfecto muy bien qué chévere que vienen en familia lo estamos cogiendo acá porque andan en grupito entonces ponemos a cada uno a jugar en diferentes juegos sonia yo tengo una roja en cada línea por cada roja que te encuentres yo te voy a dar 20 dólares fácil sonia primera línea en donde está la roja en tu lado mi lado del centro en tu lado mi lado sonia donde está la roja en tu lado mi lado del centro en el centro tiene 20 tiene 20 sonia en tu lado mi lado del centro vamos bien sonia adolfo va bien dónde está la roja sonia en tu lado mi lado o el centro en mi lado su lado sí oye sonia sonia que va a ser con esos 200 dólares o lo que se lleve aquí tiene algo planeado va a guardarlo para cuando lo van a guardarlo para guardarlo verdad que guardar unos chavitos tiene siempre unos ahorros por si acaso verdad sonia sonia seguimos en su lado en mi lado o en el centro donde a la roja en el centro en el centro no estaba en su lado vámonos sonia en su lado en su casa jueguen donde está en su lado mi lado o el centro donde está la roja mi lado si tiene 20 más vayos sonia vino y ni siquiera saludó a raymond y en su lado mi lado el centro en el centro centro no estaba en su lado sonia en su lado mi lado el centro en el centro centro estaba en el lado mío sonia en su lado mi lado o el centro mi lado a su lado no estaba en centro Sonia mira usted tiene 20, 40, 60 80 dólares usted puede jugar este último por estos 20 dólares y llevar su total de 100 dólares o si lo pierde pues se lleva esto pero esto está seguro usted quiere arriesgar todo o nada o quiere jugar por 20 pesitos todo pero si no sale la roja pierde todo arriesgarse muy bien todo o nada Sonia 200 a guardarlo a esos chavitos para cuando no haya tenerlo siempre hay que tener siempre un ahorro siempre y más en este momento que uno no sabe verdad Sonia en su lado mi lado o el centro todo o nada ay 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 en tu lado mi lado en mi lado todo o nada a la una a la una a la dos sí 200 dólares oye Sonia sacó de atrás vino de atrás Sonia felicidades gracias a MMM te llevaste los 200 dólares muy bien y ahí estoy listo mírala quién está ahí está nuestra amiga Odalis Odalis buena noche cómo está bien 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 mira Odalis yo tengo el carrito de compra Selectos y Clorox mira todo eso es producto de Selectos y Clorox limpieza que nos une con los productos que puedes contar Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar es el favorito en tu casa porque elimina el 99.9 de bacterias y virus además elimina el virus causante del COVID-19 limpia desinfecta y desodoriza Clorox hecho en Puerto Rico Odalis ¿con quién tú andas hoy por ahí? ¿andas solita o andas con alguien? mi esposo está afuera ah su esposo está en el carro muy bien oye Odalis coja el carrito un momentito para que para que mida pesa ahí más o menos como pesa yo necesito Odalis que ese carrito de compra llegue hasta aquí yo quiero que lo tire este finito ¿tú lo quieres que lo tire finito? sí que Adolfo me dice que tú puedes que vamos Odalis puede Odalis que Adolfo me dice porque es que es tan presencial que tiene que tirar usted ahí está dale Odalis pero yo voy a ti yo voy a ti Odalis Odalis mira está pesadito está pesadito dale fuertecito tiene que caer aquí en el centro ¿está bien? meterle mollero Odalis está pesadito a la una Odalis a las dos te voy a dar dos oportunidades ¿está bien? ok dale Odalis suéltalo la primera ahí va ahí va es que está pesado Odalis está bien pesado eso mismo pero más duro hay que meterle pepa Odalis última oportunidad mi amor tienes que hacerlo tú vamos vamos ya estamos presencial aquí ahora sí a la una Odalis fuerte a las dos y a las duro Odalis ahora fue ahora fue Odalis no pudo ser gracias por haber participado nosotros vamos una pausa vengo ya este Puerto Rico gana que estamos en vivo vamos arriba vamos allá todo sigue ya regresamos Puerto Rico gana que el sol ya está que el sol ya está